Es el sonido de la vuelta al cole, esos gritos y ese alboroto dos meses y medio después anuncian el regreso a clase. Vuelven los horarios y las rutinas. Empiezan curso más de 187.000 alumnos y 16.000 profesores en Castillo y León. ¿Qué tal están? Buenas tardes. Seis gobiernos autonómicos, tres del PP y tres del PSOE, piden una reforma urgente del modelo de financiación. Son las regiones más despobladas de España y exigen más fondos para frenar la sangría demográfica. Lo que reclamamos es que se discriminen sectores de gasto y por tanto de población a partir de los 65 años. Es así como se hacen bien las cuentas. Y lo otro son cuentos. El territorio tiene que pesar dentro del sistema de reparto. En la financiación y en la despoblación, que son en realidad dos caras de la misma moneda. Soraya Saez de Santa María lo deja, abandona la política. Este mediodía se lo ha dicho a Pablo Casado. La ex vicepresidenta dice que es lo mejor para la nueva dirección del partido y para su vida personal. Emprende otra etapa, aunque no ha detallado en qué consistirá. La ministra de Sanidad asegura que no cometió irregularidades con su máster. Dice que ella sí lo hizo y que su caso no se parece a otros en referencia a Casado y a Cifuentes. Y ha aportado documentos para acreditar. Tengo el título. Tengo el certificado académico. Tengo el trabajo fin de máster. Nada que ver con otros desgraciados casos que hemos conocido en España. Taluña se prepara para otra diada marcada por la tensión política. Llega precedida de la polémica de los lazos amarillos y con el presidente de la Generalitat, Quintorra, empeñado en la independencia. A esta hora, como ven, en una manifestación recorre el centro de Barcelona, pidiendo libertad para los políticos presos. Todavía siguen sacando kilos de lodo de las casas de Santa María de Huerta, en Soria. Esta inundación relámpago convirtió las calles en ríos. El agua cubrió hasta un metro de este monasterio cisterciense con turistas y vecinos dentro. Hace 24 horas esto era un negocio. Mañana lloverá en muchos puntos de Castilla y León, pero no se esperan trombas de agua como las de ayer en Soria. Los chubascos serán más intensos en zonas de montaña con viento fuerte y granizo. Las temperaturas seguirán altas.